Me pregunté que un poquito, estamos ya haciendo pan libre de nutrientes, no lo sé, ¿sí? Bueno, pero ese es un sector, ese es un nicho que va creciendo hasta los agigantados, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy los médicos, ¿sí? A quienes nos embarazan la harina, en mi caso, pero bueno, hay otro nicho en el mercado, ¿sí? Empezar a generar los productos que de acuerdo con el gusto del público se van a ir consumiendo. Un negocio de pan libre de nutrientes, ¿sí? Es un negocio de futuro, ¿vale? Se los hace. No tengo la menor duda. Pero sí, con otras opciones. Yo tengo el proyecto, por ejemplo, de nudismo para el interior del Estado. Yo creo que la industria vinícola tiene un gran futuro en Aguascalientes. Empezamos apenas hace unos años y ya tenemos por lo menos cinco, cinco casas que están haciendo vinos. Y vinos muy buenos, ¿sí? Ya tenemos marcas de Aguascalientes que están empezando a disfrutar a nivel nacional. Vamos a hacer la luta del vino en Aguascalientes. Un tren que sale de Aguascalientes, que luego se va a Fabellón, que luego se hace un recorrido, y luego se sigue a cientos y luego se va a empezar a dar. Porque esa es la luta del vino y la luta de la minería. Imagínense ese pederísimo. Bien bonito que me está llegando. Este tren, que ese tren nos representa tres cosas. Nos representa primero una industria que está personal también, que no fue que es el carocalino. Es la raíz y la esencia de Aguascalientes. Así nos llevamos a Aguascalientes, a raíz de la llegada del carocalismo, de la convención, ¿sí? Recuperamos el orgullo de lo carriero. Yo crecí en el barrio de la estación, entonces, pues me nacé. Mi papá me mantuvo de eso, y yo también trabajaba desde los 10 años. Así que yo estaba metiendo botellitas de fin, o sea, sí. Y abrataba a los borrachinos, ¿eh? Los abrataba. Y desde mi chiquilla. Pero finalmente ahí está el proyecto, ¿sí? Por supuesto que vamos a potenciar la feria de la estación. Es más, yo creo que la vamos a hacer a recuperar esa fiesta bonito, la que se hacía en esa época. La de Titia, ¿sí? Y yo me acuerdo que en la media nacional de San Marcos, lo que más se usaba era precisamente el queso panino. Bueno, pues todos los que estaban de aquellos ayeres eran eso, queso panino, queso panino, queso panino, y esa era la licencia de la feria. Presidente tenía su queso panino, y ahí entrábamos todos avisando nuestro queso panino. Ahí hay un nicho de papel impresionante. Toda esta variedad que hay ahora de pan, que sí con, no sé cuántas cosas vienen ahora. Y así como vamos a trabajar, nos subimos al tren para venir a ver el tren de Tequila. Y que nos llevan a Tequila y agregándonos de lo Tequila, igual aquí, pero con el queso el pan y el vino. Y ahí van a estar ustedes, ¿sí? Pero subieron este proyecto padrísimo. ¿Qué les propongo? Bueno, con lo que dije en cerrado los medios. Que este fondo, de 800 millones de pesos, se aplique exclusivamente para la pequeña y la mediana empresa. Para darle innovación, ¿sí? Para potenciar, para generarles un nuevo agregado que les permita finalmente que sus negocios crezcan. Porque eso es lo que buscamos. Si generamos empleos mejor pagados, si generamos que los negocios crezcan, pues al final todos estaremos mejor. Contribuiremos, por supuesto, a reducir la violencia. Finalmente, el problema de la violencia también en muchos aspectos va, a veces ligado a la pobreza, a veces a la carencia de oportunidades. Hay un consumo de alcohol y las drogas, pero un montón de problemas sociales que también tenemos que atender. Por último, solamente quisiera hacer un último compromiso con ustedes, atendiendo a sus preocupaciones. Entonces, pues el tema del agua, miren, el tema del agua es un gran tema, es un tema muy complejo. Pero creo que la solución, no es que no la quería decir hoy, mañana no voy a anunciar. ¿Pero por mañana? Mañana, mañana los voy a invitar, mañana a las 6 de la tarde en el Museo de Escubre, vamos a tener un evento donde voy a presentar todas las propuestas de Rueda Martínez al gobierno del Estado. Ahí tocamos el tema de seguridad, que ya el doctor Rius ya ha hecho comentarios al respecto, y que yo obviaré hacer comentarios al tema, porque, pues yo ya lo dije, yo voy por la policía única, ahí nos vamos a tener que poner de acuerdo. Yo voy por regresar al general Eri, a ser secretario de seguridad pública, porque creo que era un secretario mucho más eficaz de resultados. Y voy, y voy, y voy a seguir acompañando mi doctor, en que las policías tienen que ser corporaciones mucho más eficientes y mucho más colaborativas. Pero, les voy a dejar pendiente el tema del libro, para que de nuevo lo conozcan. Y les voy a hacer un compromiso, por supuesto, de que en este punto de impuesto sobre la nómina, pues ustedes no tengan una prioridad importante. A mí me interesa, prevalecer, ¿sí? Todas las industrias y los sectores tradicionales de los negocios. Me interesa que no desabarezcan nuestras tiendas de barrio. Por cada tienda de barrio, ¿sí? Estamos hablando de que el general se viva para una familia. Que es mentira que lo sustituye un hueldo. Absolutamente falso, ¿sí? Hay que prevalecer y salvar, por supuesto, a la paradería de barrio. Hay que hacer que la gente siga yendo a comprar el pan a su paradería. ¿Sí? Porque volvemos a lo mismo. Protegemos muchos empleos. Protegemos familias completas, ¿sí? Que viven de un sector, de una industria. Y que no la vamos a sustituir con nada. Ese es un hecho. Pero por otra razón, nos da sentido de identidad y de pertenencia. Los pueblos tienen historia. Los pueblos tienen que cultivar su historia. Porque eso es lo que nos permite darnos un sentido de identidad y de pertenencia. Si no, a la gente vamos a tener como todas las ciudades americanas, que todas son iguales, que todas se parecen y donde nada nos identifica. A las que llegues son exactamente iguales. Y eso me parece que no nos permite centrar en su sentido de identidad como nación o como pueblo de Nuevas Calientes. Yo si quiero, dentro de los 20 años, 30 años, 40 años pasar y decir, ahí está, ahí está la paradería de la fama. ¿Sí? Así, ha sido mi historia. Hay que recuperarnos en los países. Y creo que ustedes tienen una industria maravillosa. Que hay que cuidar, que hay que agradecer y que me acompañen los 6 años a seguir teniendo mucho gusto. Muchas gracias.